Es momento de picar la noticia. Oigan, oigan, ¿y ustedes qué onda? Soy boxeador nolo. ¿De qué vienes? Boxeador nolo, boxeador nolo. Ay, sí. Boxeador profesional. Les vengo a decir que en la pelea por la información, el exencio es el campeón. Órale, King Don, púzame el exencio para dejárselos aquí. Muchas gracias. Vámonos, King Don. Gracias, ¿eh? A ver, a ver, ya, ya. Operco. ¿Ya viste? ¿Cómo crees? Todas las cucarachas que había aquí, y ya se las echaron. Y además, hay que darle una felicitación al departamento de caracterización. La panza que le hicieron quedó natural, natural. Sí, sí, sí. ¿A ver qué no era la de él? No, no, no. ¿No eran sus cuadritos? Lo trae todo bien marcado. ¿Cómo están? Vamos a cerrar la semana. ¿Qué les parece? Y bueno, vaya relajo que se está armando con esto de las vacunas y la campaña de vacunación. Resulta que la nueva polémica que está en el tema se dio porque además de, bueno, que si primero van a vacunar a los siervos de la nación y después a todos los demás médicos, enfermeras, personal de limpieza y demás, que porque los siervos están pues haciendo la publicidad que es muy importante y demás, ese es otro tema. Resulta que ahora algunos estados se han manifestado en decir, oye, ¿qué posibilidad hay de que yo compre las vacunas y empiece a vacunar a mi gente? El secretario y subsecretario, Gatel, esto fue lo que dijo al respecto. Hizo un plan, y es un plan estratégico nacional. Piensa en todo un país. Para lograr ese plan necesitamos tener abasto de vacunas y poderlas usar coordinadamente entre todo el país. Dicho sea de paso, como habitualmente funcionan los programas de salud pública, incluyendo el programa de vacunación universal que tenemos desde hace muchos años. Si en vez de eso, cada quien empieza a velar por sí mismo, en esto que estoy comentando, el sí mismo sería cada entidad federativa, entonces tendríamos alguna entidad federativa que quisiera vacunar a jóvenes y otra quisiera vacunar a adultos mayores, y una quisiera vacunar en zonas rurales, y otra quisiera vacunar a trabajadores de cierto sector. El impacto positivo, el efecto positivo de una estrategia nacional se diluye porque cada quien hace un modelo de operación diferente. A ver, aquí hay varias cosas que tenemos que considerar. Acabo de hacer una película de cantinflas, ¿eh? Sí, eso te iba a decir. No sé si yo me desconcentré o no entendí nada. No, 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 no. No sé si habrá que ponerle subtítulos o la explicación. Primero, ¿cómo va a afectar que otras entidades te ayuden a tu plan nacional de vacunación? Ojo, también, hoy en día llevamos a 400 mil vacunados y que ya lo están presumiendo, algunos ya dijeron misión cumplida. Se supone que si nosotros o el gobierno lograra vacunar a 100 mil personas diarias, tardaríamos más o menos tres años en vacunar a toda la población. Imagínense, 100 mil diarios y llevamos 400 mil en un mes. Entonces, eso te habla que deberíamos de estar ayudándonos y no sé si se está pensando en este personaje de Gollum, del Señor de los Anillos, de mi tesoro, yo no quiero compartirlo, o que vean que yo soy el de las vacunas. Por fortuna, o bueno, eso esperamos. Eso fue ayer, hay que decir. Eso fue ayer. Por fortuna, queremos pensar que esto nos va a ayudar a cambiar. Hoy en la mañanera le preguntarán al presidente y el presidente dijo, no, no, no. Los estados y los particulares vamos a ver de qué forma van a poder empezar a ayudar. ¿Por qué? Porque, obviamente, esto necesita que aceleren el proceso, que no se preste. Ellos tienen, como Estado, como gobierno, tienen la obligación de ver que nadie se pase de listo. Generar las cosas para que nadie saque raja política, partidos que están haciendo campaña utilizando la vacuna. Y, además, pues, obviamente, que haya una unión porque necesitamos estar vacunados. Si ahorita tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, hay lugares en donde llegas como si fuera una gasolinera, donde hay varias estaciones, las personas que están pasando en su coche, Israel está haciendo unas cosas impresionantes para la vacunación. Entonces, abusados. Hay que unirnos porque también falta que los estados, si les dan permiso, y a los partidos, digo, a los privados, les dan permiso, tienen que pedir permiso a la COFEPRIS. ¿Quién está a cargo de la COFEPRIS? El que está diciendo que podría afectar el Plan Nacional de Vacunas. Pero, digo, ¿cómo van a conseguir las vacunas? Además, esto habla del caos que ha sido esta planeación. O sea, ayer el vocero, López Gatel, comenta que no le van a permitir a los estados y a las empresas vacunar. Y hoy, pocas horas después, el presidente dice lo contrario. Así es. Es un desgargante, es un asunto de ocurrencias, nada más. Ojalá no estemos jugando al policía bueno y al policía malo, porque si no vamos a caer en el plano de la suspicacia electoral y, de verdad, lo que queremos son más vacunas y más personas vacunadas, no solo en México, sino en el mundo. Oigan, y ahora, ayer comentábamos lo del tema del oxígeno. Resulta que, por fortuna, la Profeco ya está poniendo cartas en el asunto y está empezando una campaña para incentivar varias cosas. Primero, a través de esta campaña, lo que quiere hacer es que no compren oxígeno a través de las redes sociales. Y, ojo, queda sentado que podría llegar a ser ilegal quienes lo venden. Imagínense, ¿te acuerdas que ya nos estábamos indignando por 35 mil pesos? Bueno, el récord ya está en 67 mil pesos, un tanque de oxígeno. Que no se fomente el comercio informal, porque, ojo, aquí son como el robo de autopartes. La bronca no solo es del paseíto de lanza que se roba las piezas, sino del que las compra. Es ilegal. Pero, bueno, sobre los precios, la Profeco señala, el tanque de 680 litros debería, que aún así los precios están bastante caritos, déjenme decirles, pero, bueno, debería estar en 8 mil 900 pesos y la renta entre 952 y 1 mil 500 pesos. El de 1 mil 700 litros debería estar en 12 mil 500 pesos y la renta en 1 mil 900. Usted que está peleándose por el oxígeno, usted que ha pasado varias horas ahí en la fila del oxígeno, cuéntenos cómo le ha pasado. ¿Se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? Hay que pedirle al gobierno que nos ayude para evitar que los pasores lanza ganan su gusto. Oye, pero los proveedores de estos tanques no hay suficiente, no pueden crear más. Están haciendo más, pero, por ejemplo, también tenemos el caso de Luzma, dice, ah, pues ahorita está en buen precio el tanque de oxígeno. Voy, compro cuatro y los guardo en mi casa. Y digo, ah, ¿qué creen? Yo vendo tanques. O, peor aún, o, bueno, es como raro, ¿no? Yo los compro porque qué tal que al rato los utilizo. Mejor aquí los dejo, ¿no? Pero si tú, a ver, si tú tienes a tu familiar, Luzma, que necesita oxígeno, lo compras donde sea y si tú supieras, a ver, voy a ir a tal lugar y ahí seguro voy a encontrar oxígeno padrísimo y lo compro y qué bueno que la Profeco está poniendo un precio límite. Pero, no hay. Así está bien. ¿A dónde vas? Es que llegas, entonces lo compras en la red social donde te dé... Claro, ya entendí por qué. Hay gente pasada de lanza que está tratando de hacer negocio, van, lo compran y entonces abastecen con un precio fuera de control. Pero si tú tuvieras donde conseguirlo legalmente, organizadamente, pues obviamente no llegaríamos a esta necesidad. Están aprovechándose de esto. Y, Poncho, una vez más decirles, de verdad, este fin de semana yo sé que tenemos muchas ganas de salir, que ya estamos hartos. Quédense en casa, si no tienen nada que salir, de verdad, no se expongan porque las filas siguen... Bueno, hay filas en el oxígeno, hay filas en los hospitales, hay filas en los panteones, hay filas en los trámites, entonces ahí se las dejo. Pero bueno, vámonos con una nota de humor. ¿Ustedes conocen a Jimmy Kimmel? Sí, ¿cómo no? Este cómico presentador que tiene unas ideas impresionantes junto a su producción. de ABC. Exactamente. Vean nada más la despedida que le dieron al señor Donald Trump. De todos los monumentos históricos le decían al señor Donald Trump ¿qué cree? Adiós. ¡Ay, no es cierto! ¡Qué maravilla! ¡Ah, caray, mira cómo! Hasta los viejitos del cuadro. ¡Qué horror ya! ¡Sí, ya! ¡Qué impresión! Yo me pongo los zapatos de ese señor. ¿De Jimmy Kimmel o de... No, de Donald Trump. Agárrales el cuadro y órale. Adiós. Imagínate si aquí en México hicieran algo así con Benito Juárez bailando. Con el ángel. No, no, no. Imagínate el escándalo, ¿no? Porque hay que ir a Adam Lincoln, ¿no? Imagínate que aquí el cura Hidalgo, ¿no? Bailando. Imagínate el escándalo que se armaría, ¿no? Rapidísimo. Quitándose el... Ayer me acordé, ahorita que mencionamos lo de la Casa Blanca, lo que sí no fue broma y pareció, llegaron en la primera vez Joe Biden y su esposa y todo eso, la puerta. Ah, caray. ¿No habría? Está cerrada. Le metió un chicle a la cerradura. Entonces, de repente, fue así de... Bueno, y a todo esto, ¿quién trae la llave? Y todos los asistentes se hicieron de... La llave, la llave, la llave. Entonces, tuvieron que ir a conseguir a alguien que se diera la... Parece que bríncate, mi hijo, para que se metan y ya, señor presidente, pásale su casa. Con una tarjeta de crédito, la abrieron. Qué barba. Esas cosas así. Ten un excelente fin de semana, querido. Cuídense mucho. Antes de irnos, por favor, les queremos solicitar su apoyo para localizar a Vanessa Barajas Galán, de 14 años de edad. Fue vista por última vez el 18 de enero del presente año en la localidad San Bartolomé, Coautépec, municipio de Huizquilucan. Si la has visto, si tienes información que puede ayudar a encontrarla, por favor, comunícate al 800-509-0927. 800-509-0927. Ahí está la fotografía, la estamos viendo y obviamente unidos, como dice nuestro productor. Unidos los buenos, Ponchito, somos más. Así tiene que ser. Hay que apoyar y esto ha funcionado muy bien, entonces que siga funcionando más todavía. Por favor. Usen la mascarilla. Exacto, todo el fin de semana cuidarnos, querido. Igual.